Estamos de regreso en lo que debes saber. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recuerda que se puede suscribir a nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV Canal 53. Y continuando con más informaciones, sale a relucir un video del Dr. Cruz Giminián, donde se enfada con una doctora y con varias enfermeras, porque no asistieron de inmediato a un hombre que llegó a emergencia herido. Soy yo. Es enfermera. ¿Cuál es la enfermera? ¿Cuál es la enfermera? Somos las doctoras. ¿Cuánto es que guía algo hace ahí? Doctor, este paciente tiene rato aquí. Todos los médicos sentados. Nadie lo está atendiendo. ¿Quién hace para el turno aquí? ¿Quién hace para el turno? ¿Qué es lo que pasa? No, aquel caballero mismo se va a acudir ahora. ¿Pero por qué ese paciente está herido, doctora? No, 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 eso no lo concluyo. Está bien, pero tú me estás viendo como estoy aquí a mi preocupación. Él no me hace caso ni siquiera. no, eso no es razón para no tener dame los guantes, yo voy a tener yo si ustedes lo pueden dame los guantes yo no voy a perdonar yo no voy a perdonar mi médico y mi enfermera gracias eso, eso eso, eso eso, eso 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 bueno bueno esa misma realidad que vimos en el video pasa a diario en los hospitales y clínicas de nuestro país muchas personas llegan a emergencia esperando que lo atiendan porque definitivamente están pasando por un mal momento pero lamentablemente muchos de los doctores tienen la misma actitud de los doctores de este video y si usted se sorprende de lo que pasa en la república dominicana vamos a ver este video donde un agente de la DGZ estaba participando en una carrera de vehículos no autorizados más adelante se dio a conocer que la DGZ destituyó a este comandante en Elías Piña adivinen adivinen ¿Cuál? ¿Cuál? Gracias.